Tres plugins gratis de Native Instruments, Arturia, IK Multimedia y además la posibilidad de ganarse 2.000 euros en plugins de Dennis Audio. Hola a todos, yo soy Carlos Renón y hoy les voy a compartir estos tres plugins gratis que están regalando estas tres empresas, además de este concurso que está haciendo Dennis Audio para que tengan la oportunidad de llevarse 2.000 euros en plugins de ellos. Antes que nada no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y bueno, de paso darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. El primer plugin es el Yang Kuing de Native Instruments. Este es para las librerías de contact, lo pueden descargar ahí, es un instrumento de cuerdas chino. Si lo quieren descargar simplemente tienen que ir al link y darle ahí en descarga gratis. Esto pues les va a hacer crear una cuenta si no la tienen. Si ya la tienen simplemente lo van a ir a su cuenta y tienen que descargar el Native Access para poder descargarlo desde ahí. Y no solo esto sino que además les están regalando un voucher de 25 euros que pueden utilizar ahorita en los últimos días de Navidad para que se les descuente dentro de la tienda de Native Instruments en cualquier compra que hagan. Por ejemplo, hay librerías de Native Instruments que cuestan 29 euros y con este voucher les quedarían costando 4 euros. Así que se podrían llevar librerías por un precio súper barato. Otro del que les hice video es de este plugin que ha regalado Arturia, que si no lo han visto vayan y chequenlo por aquí. Les muestro cómo funciona y más o menos qué es este plugin. Pero básicamente es un chorus, el chorus emulación del Juno 6, uno de los mejores chorus que hay ahí afuera. Y Arturia lo está regalando también por tiempo limitado hasta el 29 de diciembre. Así que van a la página web, lo descargan y para activarlo lo tienen que activar con el Arturia Software Center. Así que tienen que descargar el Software Center de Arturia y ahí hacen la activación una vez que ya lo han descargado. Si les gustan los sintetizadores de MOC, bueno, el Memory V es una emulación del Memory MOC. Uno de los mejores sintetizadores de MOC, un sintetizador súper bestia de 1981. Y este cuenta con 18 osciladores, lo que nos da para una creación de sonidos impresionantes. Además, bueno, de los presets que este trae integrado. Y cada multimedia suele regalar estas emulaciones que son muy, muy buenas. Tienen también emulaciones del OVXA, que es una emulación que todavía creo que tienen ahí gratis en su cuenta. Así que bueno, si también entran y por ahí chequean, posiblemente se puedan descargar esa también. Así que bueno, en este momento tienen ese Memory V para tener sintetizadores análogos, emulaciones de sintetizadores análogos MOC dentro de su librería. Y ahí en el link que les dejo están los pasos de descarga que ellos los han dejado muy claros y además están en español. Y por último, si se quieren ganar 2.000 euros en plugins de Denys Audio, tienen que entrar al link que les dejo ahí abajo. Están haciendo un concurso básicamente donde están pidiendo que tienen que hacer una canción de drum and bass para ellos. Para uno de los nuevos plugins que van a estar lanzando. Si ustedes participan, tienen la oportunidad de ganarse diariamente 250 euros en plugins de Denys Audio. Pero además, el gran premio son estos 2.000 euros en créditos de Denys Audio para tener básicamente todos los plugins de ellos, que son unos plugins que hacen unas emulaciones tremendas. El Goat Mode, el Tape Saturator, el Perfect Plate. Son emulaciones de sonido análogo súper buenas. Yo en cuanto a las reverberaciones, por ejemplo, Perfect Plate de Denys Audio no he escuchado nada mejor. Incluso creo que los Valhalla, que son los que están como mejores. A mí los de Denys Audio me gustan muchísimo más en cuanto a esa calidad de sonido. Así que bueno, estos son todos los regalos de Navidad que tenemos de momento. Espero que los descarguen cuanto antes porque esas ofertas son limitadas. Así que tienen que ir y aprovechar para descargarlos ya mismo. Allá abajo en los comentarios cuéntenme, ¿cuál de estos les ha gustado más? Yo estaré muy pendiente de leernos. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram, TikTok, Twitch, me encuentran como Carlos Rendonmos. Ahí nos mandaremos en contacto, me pueden hacer preguntas, hacemos live de producción musical, bueno, un montón de cosas que solo hacemos a través de esas plataformas. Si quieren escuchar mi música, me encuentran como Charles Dren en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Tidal, la que ustedes prefieran, ahí estoy. Y también tienen mis otros dos canales de YouTube, Charles Dren y Charles Dren Beats, para que escuchen mi música, pero en YouTube. Ya saben, yo soy Carlos Rendon, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.